Atento que me mandaste a decir que te amara con firmeza Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delante Por este costado, por el otro lado, con esos moditos Con el eclodito, con el eloí, también lo sentí Como corresponde, con la mano alón Retírate un paso, dámele un abrazo Otro poquitín, tírale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy, dices Aquí va mi corazón, dirigido en un papel Llorando gotas de sangre, por esa ingrata mujer Se va la segunda Anteanoche me confesé con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia, que la firmes a bailar Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delante Por este costado, por el otro lado, con esos moditos Pon el eclodito, pon el eloí, también lo sentí Como corresponde, con la mano alón Retírate un paso, dámele un abrazo Otro poquitín, tírale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy, dices Aquí va mi corazón, dirigido en un papel Llorando gotas de sangre, por esa ingrata mujer